Bueno mis amores y así quedó. Les dije que les iba a mostrar el resultado final. Aquí lo tienen. Ya, una cosita menos, una cosita menos. Aquí nos hace falta el mueble, que va a ser un mueble más grande, de otro color, la mesa del centro. Aquí van fotos familiares y aquí va un poco de arte. Porque entre tu arte y mi arte, prefiero deje así. Ahí está el resultado final.